Canadá sigue en llamas. El viernes se originaron 15 nuevos focos elevando a 107 los incendios declarados en el norte de la provincia de Sacasewan. Las llamas han obligado a 5.200 personas a evacuar sus casas en 20 zonas residenciales, según los medios locales. 600 bomberos luchan contra el fuego por tierra y aire.